Manos que amasan la vida, despacio, muy despacio, y deprisa, muy deprisa. A veces con ansia, otras sin ganas, pero amasando, siempre amasando, y viviendo, siempre viviendo. Manos repletas de surcos donde cada uno evidencia lo amado, lo perdido, lo sufrido, lo disfrutado, y hasta casi lo anhelado. Manos que han acariciado, y que han roto. Manos que han tocado el cielo y han bajado a los infiernos. Que han morado en diferentes vidas, en distintos lugares, en múltiples cuerpos. Manos que han parido y han amortajado. Que han saludado a la vida y a la muerte. Que se han ido tiñendo de oscuro con el paso de los años. Manos que guardan secretos, que esculpen recuerdos, que escriben historias que prolongan la tradición más allá de los tiempos. Que han arado tierras, que se han sumergido en ríos, que han dibujado sueños en el viento. A las que ha abrasado el sol y ha terido el frío. Manos que han despedido, y que han reencontrado. Manos que cuidan, que besan. Que han arrancado sonrisas y limpiado lágrimas. Que han hecho gozar, y que han gozado. Manos que han querido, y que han podido. Que han luchado, y han ganado. Y que no han podido, y que no han ganado. Manos con fuerza y con desaliento. Manos que tienen historia, reflejo del alma.